Muy buenas a toda la gente que va acá por YouTube y bueno pues aquí estoy en una partida en duelo por equipo en el mapa de Yemen y bueno una partida que tengo de hace unas semanas y bueno la verdad que me gustó mucho esta partida sé que es un 20 a 5 con el francotirador y vení a hablar un poquito precisamente de esto, del tema del francotirador le he cortado la partida a algunas partitas aburridas para que no sea muy larga tampoco porque el vídeo es muy cortito y bueno yo aquí el francotirador lo llevo con la CPU balística y las balas blindadas, ahora actualmente lo estoy llevando sin la CPU, le he puesto el cargador ampliado al DSR y lo llevo, si es cierto que lo llevo con las balas blindadas entonces me gustaría saber porque yo aquí en Black O2 es cuando me estoy iniciando más con el francotirador y bueno la verdad que algunas veces me salen partidas bastante buenas, partidas que vale que te matan muchas veces porque con el francotirador ya se sabe, es bastante complicado pero me gusta, me gusta mucho jugar con el francotirador entonces el tema este de los quick calls, los knock calls, los trisos, todos esos muertos ya sabéis la que hay ahí montada pues yo la verdad que no lo controlo, yo simplemente mi forma de jugar es como estáis viendo es correr y pillando a la gente así en ping cuando los veo le apunto y intento darle lo más rápido posible pues yo lo del quick calls pues no lo hago a cosa hecha, lo más me salen pero son de potra o como me salió una triple que me salió en un vídeo que salió en mi primera partida en un racing en el mapa de estudio me salió una triple de potra, a veces salen dobles, son cosas que... pero bueno la verdad que me gusta mucho entonces yo lo que debería comentaros es que me deis vuestra opinión y que me pongáis en los comentarios que cuáles son las clases que vosotros lleváis cómo jugáis con el francotirador, cuál es vuestra forma de moveros por el mapa y bueno qué accesorios también lleváis, soléis llevar y tal ¿no? así que nada pues simplemente eso creo que puede ser muy interesante ¿no? este tema y nos puede ayudar ¿no? a todos ¿no? si vamos comentando un poquito lo que cada uno lleva o le parece mejor así que bueno un gameplay muy cortito, espero que os haya gustado un 20 a 5, está bastante bien y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo que sigáis vagando por YouTube, ¡adiós!